Con Daniel y Omar En la casilla 2 Este 6 de noviembre Y se hundijo el comandante con apreso y con cariño Y se hundijo el comandante con apreso y con cariño Como él es nuestro presidente Todo este pueblo a él lo aclama Como él es nuestro presidente Todo este pueblo a él lo aclama Los tíneos son su amigo Si se le ve a ver Por el centro de mi donce Por el delgote Los tíneos son su amigo Que soy verdadero Por el centro de mi donce Por Daniel votaremos Y buscaremos votos en todita Nicaragua Para que Daniel gane junto a su diputado Y buscaremos votos en todita Nicaragua Para que Daniel gane junto a su diputado Los tíneos son su diputado Nicaragua Los tíneos son su diputado Nicaragua Con Daniel y Omar Y se hundijo el comandante con apreso y con cariño Y se hundijo el comandante con apreso y con cariño Como él es nuestro presidente Todo este pueblo a él lo aclama Como él es nuestro presidente Todo este pueblo a él lo aclama Los tíneos son su amigo Si soy verdadero Por el centro de mi donce Por Daniel votaremos Los tíneos son su amigo Si soy verdadero Por el centro de mi donce Por Daniel votaremos Y buscaremos votos en todita Nicaragua Para que Daniel gane junto a su diputado Y buscaremos votos en todita Nicaragua Para que Daniel gane junto a su diputado RÉX Gazelle Por Daniel votamos RECHAVE RÉX VIN RÉX REX